La próxima presentación va a estar a cargo de Ronald Godinez. Él es Cloud Security Sales Specialist para Latinoamérica de Checkpoint Software. Y Ronald es licenciado en electrónica con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Está encargado en Checkpoint Software Technologies del portafolio de productos de nube pública para Latinoamérica. Así que, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el evento. Creación de una estrategia de seguridad en la nube es el tema de nuestra próxima presentación. Adelante. Les recuerdo, ahí tienen el link, ya no vamos a tener el QR, pero tienen el URL arriba donde pueden incorporar las preguntas que quieran hacerle a Ronald. Si no llegamos a responderlas aquí, después se las vamos a hacer llegar a él para que les responda directamente. Por cierto, para los que están atrás parados, hay algunas sillas adelante disponibles por si quieren estar más cómodos para disfrutar las conferencias. Gracias y bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los colegas de Tecnologías de la Información que nos acompañan esta mañana. Agradecido con Dios de estar acá en este hermoso país después de un buen lapso, un buen tiempo. Acabamos de escuchar una charla muy interesante del compañero César, que ya lo perdí de vista, del Estado actual a nivel legal. Vamos a echar un poquito para atrás el casete y yo quiero hablarles del Estado actual tecnológico a nivel de transformación digital y la implicación que tiene para todos nosotros, para todas nuestras empresas a la hora de enfrentar este proceso de transformación. Por eso hemos hablado de creación de una estrategia de seguridad cloud. Ok. Primero que nada, quiero decirles que del lado de la empresa Checkpoint Software Technologies, tenemos muy claro el desafío que representa en Latinoamérica la adopción de servicios tecnológicos como los que puedo obtener de la NOVE. Esta transformación no es posible si yo únicamente me enfoco en solventar incendios. Debo enfrentar los problemas desde un punto de vista estratégico. Checkpoint Software Technologies ha desarrollado un portafolio que enfrenta los desafíos de transformación desde tres diferentes áreas. El desafío tecnológico a nivel de red, el desafío tecnológico a nivel de usuarios y protección de aplicaciones y el desafío tecnológico que implica interconectar mis servicios a plataformas de nube, nube pública, plataformas tipo SaaS, etc. Por eso tenemos tres pilares, Quantum, Harmony y CloudGare. En esta charla yo voy a enfocarme en lo que representa para todos nosotros, desde el punto de vista de la ciberseguridad, interconectar mi institución a plataformas de infraestructura como servicio. Este slide que tengo aquí en pantalla podría ser la arquitectura de muchos de ustedes. Tengo mi headquarter, tengo servicios de nube, tengo usuarios, tengo clientes que consumen servicios. Voy a dejar este slide por acá, luego vamos a volver con una arquitectura que contemple los desafíos de seguridad que vamos a abordar. Lo primero que debemos entender, así como César hace un momento mencionaba que debemos ser conscientes que existe una ley, desde el punto de vista tecnológico nosotros debemos ser conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos, desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces existen desafíos. Probablemente muchos de ustedes han visto estas imágenes que tengo en pantalla. A esto se le conoce como el modelo de responsabilidad compartida cuando voy a consumir servicios de nube pública. No es algo específico de un único proveedor. Esto le aplica a todos los proveedores de nube. Por acá tengo lo que dicen los tres principales proveedores de nube a nivel de Latinoamérica, Microsoft, Amazon y Google. Y en todos ellos puedo ver algo particular. El usuario quien consume la tecnología es responsable de entender los desafíos de seguridad que le aplican. El proveedor de nube solventa una etapa, un nivel, pero de cierto nivel en adelante les corresponde a ustedes dueños de la información crear una estrategia. Ojo, entonces la nube no es segura mágicamente. La nube no es segura por default. Tenemos que tener una conversación de ciberseguridad al respecto. Y esa conversación debe venir de una estrategia. Vamos a hablar de esto. Otro de los desafíos principales también que existen es que cuando yo tomo decisiones a nivel de proveedor de nube, cada proveedor de nube entiende distinto la ciberseguridad. Cada proveedor de nube tiene un techo distinto. Ha hecho inversiones distintas. ¿Cómo puedo yo estandarizar una única estrategia independientemente de lo que el corporativo me pida? Porque es que esa es la belleza de la tecnología hoy. A mí me pueden decir, este servicio lo voy a tener en el proveedor A, este otro servicio lo voy a tener en el proveedor B. Y nosotros a nivel de tecnologías debemos ser capaces de decir, sí, es posible. Porque mi estrategia lo permite. Esto que tengo acá en pantalla son algunas capturas de un reporte que hemos hecho en Checkpoint, un análisis de funcionalidades de seguridad específicas por proveedor. Es un reporte muy grande, solo a manera de ejemplificar, les comparto estas imágenes. Los que tengan gusto nos pueden contactar y yo les puedo enviar ese reporte, es de mucha utilidad. Sabiendo entonces que existen desafíos, voy a entender algo que pasa en todas sus organizaciones, que hay un proceso de transformación. Y es un proceso de transformación que hemos venido viviendo desde hace muchos años. Desde que apareció la virtualización y nos dio mucha flexibilidad. Desde que ahora, por ahí del 2014, 2016, han venido apareciendo nuevos tipos de cómputo, como por ejemplo, contenedores, hasta llegar a la posibilidad hoy de consumir servicios en lo que se conoce como funciones como servicio o funciones serverless. Estas son modalidades nuevas que sus empresas se pueden beneficiar, porque representan un impacto económico positivo. Ahora, no me debo quedar solo con el impacto económico positivo. Debo entender el riesgo y ponderarlo y decir, ¿me conviene o no me conviene? Este proceso, este camino que van a recorrer o ya están recorriendo sus ingenieros, nos enfrenta a un dilema. Y es, ¿cómo puedo llevar a cabo este proceso de evolución sin que represente un conflicto tecnológico? ¿Cómo lo puedo permitir? Al final del día nos vamos a dar cuenta que no existe tal conflicto, que lo que existe es una combinación y que vamos a buscar obtener lo mejor de cada uno de los mundos tecnológicos que nos ofrecen estas tecnologías. La respuesta es, ¿cómo lo hago de manera segura? ¿Cómo solvento mis deficiencias de ciberseguridad o las deficiencias que presentan esas tecnologías? ¿Cómo las solvento? ¿Cómo las pondero? ¿Cómo las conozco? Y soy consciente de ellas. Entonces, vamos a hablar de crear una estrategia. He mencionado uno de los pocos desafíos que existen para plantear mi visión o la visión que tiene Checo en el respecto. Voy a ser un poco didáctico y voy a hablar de un concepto general que sea útil para todos nosotros entender la visión de transformación. Cuando yo hablo de crear un modelo de seguridad, lo que estoy diciendo es, ya hay caminos recorridos que puedo adaptar a mi institución. Por ejemplo, esta mañana he decidido compartir con ustedes la propuesta que hace Gartner. Y he decidido utilizar Gartner porque realmente goza de mucha credibilidad a nivel de Latinoamérica y me parece que su visión se adapta a la realidad de Latinoamérica. Gartner me dice lo siguiente, cuando yo voy a consumir servicios de nube pública, en premisas yo solventaba mis desafíos de seguridad con tecnologías que todos ustedes conocen. Y los hemos trabajado por muchos años. Pero en materia de nube pública, resulta que hay tres habilidades nuevas que se requieren para enfrentar muchos de esos desafíos como los que mencioné anteriormente. Gartner menciona tres conceptos. Un concepto al que llaman CSPM o Cloud Security Posture Management que tiene que ver con la habilidad de que ustedes tengan gobierno, control y remediación automática de los errores en las configuraciones de la nube. De los errores en las configuraciones de la nube. Vean que interesante. Segundo, Gartner se da cuenta que en materia de nube, dada la automatización, es preciso contar con las habilidades de micro y macro segmentación a nivel de flujos de tráfico. Esto es valioso, esto es importante. Segundo, tercero, perdón. La capacidad de interconectar la seguridad a esos procesos automáticos que ahora se van a desplegar en materia de nube. Por ejemplo, muchos de ustedes probablemente ya están invirtiendo desarrollo en plataformas de DevOps, están desplegando servidores de automatización, por ejemplo, Jenkins, Azure Automation, etc. Este tipo de plataformas que me permiten desarrollar infraestructuras automatizables, yo debo incorporar la seguridad. Y Gartner me dice, yo necesito saber lo que está sucediendo en esos pipelines automáticos. Debo ser capaz de integrar la seguridad en los despliegues automáticos. Y a eso le llaman ellos CWPP. El modelo de Gartner, por si lo quieren buscar en Google, se llama CNAPP, CINAP, Cloud Native Application Protection Platform. Hay muchos modelos, este no es el único. Pero lo traigo a la mesa, lo traigo hoy, acá esta mañana, porque Gartner puntualiza tres habilidades importantes. Ahora bien, ¿cuál es la visión de Checkpoint al respecto? El camino que, desde el punto de vista de Checkpoint, entendemos que es el más adecuado para yo adaptar mi estrategia. Ciberseguridad tiene cuatro etapas. Cuando yo doy el primer paso a la nube, estoy haciendo lo que se conoce como un shift and lift. Es decir, que tomé lo que tenía en premisas, y lo estoy duplicando, replicando, lo estoy llevando a la nube. A eso le conocemos como un cómputo tradicional. Cuando yo doy ese paso, necesito establecer, y voy a usar un concepto que es erróneo, pero me sirve para explicarlo. Debo crear un perímetro virtual en la nube. No existe perímetro, por eso digo que es erróneo. Pero debo crear una capa de protección sobre mi cómputo en la nube. Paso uno. Ok, Ronald, quiere decir que si estoy llevando servidores, bases de datos, debo ocuparme en blindar ese cómputo de tal manera que no sea sujeto de ataques, intentos de penetración, etcétera. ¿Sí? Porque ya vimos que el proveedor de nube no me protege. O por lo menos me dice, ojo, hay que hablar de seguridad, porque mágicamente no te lo puedo proteger. Paso dos. En la nube, lo natural es que luego evolucionemos, y consuman más servicios. Entonces, en lugar de ahora de tener, por ejemplo, un servidor, ahora de pronto tengo un despliegue de un pod de 10 contenedores o 50 funciones Lambda o funciones Azure, el cómputo en la nube es flexible y es dinámico. Se vuelve necesario una herramienta capaz o la habilidad de yo tener visibilidad simultánea de esos múltiples ambientes de nube que me permitan identificar mis deficiencias o las deficiencias en las que están incurriendo mis ingenieros y puedan solventarse o puedan reactivar una remediación de manera automática. Y que me acompañe cuando mis ingenieros me digan que ahora van a usar serverless o contenedores. Es decir, para mí ya es, debe ser transparente. A mí no me debe importar el tipo de cómputo que mi ingeniero quiere utilizar, porque mi estrategia debe contemplarlo. Paso número 3. La evolución en el cómputo en la nube nos lleva a una evolución en los servicios web y en la naturaleza de los servicios que vamos a poner a disposición de nuestros clientes. Muchos de ustedes probablemente ya pasaron la etapa de tener web server monolíticos y están yendo hacia despliegues basados, por ejemplo, en APIs, que es la manera más eficiente hoy en día de poner a disposición información a mis clientes o a mis usuarios. Ronald, ahora yo estoy desplegando aplicativos web, pero esto va en contenedores. Y esto se aprovisiona y se desaprovisiona según la demanda y las necesidades de mis clientes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo incorporar ciberseguridad inteligente a esos despliegues que ahora son automáticos? Porque no puedo pretender tener a un humano programando reglas de seguridad a una plataforma de protección capa 7 cuando del otro lado lo que tiene es un tsunami de desarrollos automáticos. Tiene un pipeline de automatización desplegando containers, servicios web, etc. La protección de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial es lo que se requiere hoy. Es lo que se requiere hoy. Paso número cuatro. Llegamos a un nivel muy alto de madurez. Llegamos a un nivel de automatización. Y aquí aparece una palabra que probablemente todos han escuchado. DevOps, Development and Operations. Cuando ya yo estoy desarrollando infraestructuras como código, desarrollando servicios basados en pipeline de automatización, yo probablemente estoy llegando a un nivel de madurez tal que la automatización en los despliegues es mi día a día. Entonces la pregunta sencilla es ¿está ciberseguridad incapaz de tener visibilidad? ¿Ponderar el riesgo en los despliegues automáticos? Es una pregunta que debemos hacernos. Estos cuatro pasos explicados de manera sencilla son una arquitectura de referencia. Esto que estoy mencionando acá es lo que visualizamos en Checkpoint como un blueprint. Una arquitectura de referencia, un camino a seguir. Entonces veamos cómo se ve ese camino ahora en aquel slide con el que iniciamos la charla. Acá unos minutitos. Vamos bien. Vamos bien. Inicie la charla diciéndoles que esta podría ser la arquitectura de muchos de ustedes. pero entonces tomando en cuenta lo que hemos visto esta mañana veamos lo siguiente. Ronald ya tengo mi estrategia de ciberseguridad en premisas. En premisas estoy tranquilo tengo años trabajando y está maduro. Pero ahora interconecto la nube y debo crear un perímetro virtual tal que me dé confianza sobre lo que yo estoy desplegando en esos ambientes multinubes, en esos ambientes híbridos. Pero que sea una única estrategia. No dos, no tres. Una estrategia. Y ojo que interesante. Porque no me debe impactar a mí que mañana me pidan que me cambie el proveedor de nube. La estrategia de seguridad debiera ser la misma. Paso uno. Blindo mi perímetro. Blindo mi cómputo. Luego hablamos de que va a haber una evolución natural en los servicios de nube. El siguiente paso entonces es ¿cómo puedo yo tener visibilidad de todos mis ambientes de nube de manera sencilla, de manera ágil, de manera transparente? Que me acompañe en entregarme las capacidades de control que me acompañe cuando evolucionen mis ingenieros utilizando tipos de cómputo como containers, como serverless. Que me acompañe cuando mis ingenieros automaticen, cuando entremos a desarrollar procesos automáticos basados en DevOps. Y finalmente que me den las habilidades que yo en ciberseguridad requiero para contestar las preguntas difíciles que van a llegar cuando hayan desafíos. Es decir, hacer forensica de la nube. Y finalmente hablé del desafío de las aplicaciones. Cuando ya vayamos a desplegar servicios servicios basados en API, servicios basados en contenedores, servicios basados en serverless y que yo los pueda proteger de manera natural. Ya no desplegando un software appliance, sino desplegando una estrategia de servicio basada en inteligencia artificial. Esto se puede, esto existe hoy. Entonces, hablé de perímetro, gobierno de la nube y protección de las aplicaciones. ¿Qué nos queda pendiente en la mesa cuando ya yo tengo mi nube privada y mi nube pública madura, protegida? Bueno, la última pregunta que nos queda que contestar es ¿qué sucede con mis procesos de automatización? ¿Qué estábamos haciendo a nivel de ciberseguridad para proteger ese ecosistema que enfrentan nuestros desarrolladores, nuestros ingenieros en su día a día? ¿Me están poniendo en riesgo sí o no? Eso debo yo saberlo. ¿Qué están utilizando mis ingenieros en su día a día para desarrollar sus infraestructuras como código, sus plataformas de software? ¿Expusieron a la organización o no? Eso se puede contestar fácilmente. Por eso, en lugar de hablar de DevOps, el paso más maduro en este nivel es hablar de DevSecOps y llegar a crear una estrategia que entonces me ayude a evolucionar y de eso se trata la estrategia. Desde cosas fundamentales hasta los niveles más maduros, más avanzados. Cosas fundamentales, por ejemplo, creación de un perímetro, tener gobierno, control y automatización de la nube, proteger mis contenedores y mis serverless para cuando mis ingenieros evolucionen en el tipo de cómputo, proteger mis aplicativos web y mis APIs, esas APIs dinámicas, automatizadas que tenemos hoy. Y finalmente, llegar a poder hablar, estar en capacidad de hablar de automatización de la seguridad en mis pipelines de DevOps, es decir, hablar de DevSecOps. Seguridad, automatización, sin que me importe el proveedor de nube o sin que me importe el tipo de cómputo, es lo que debiera contemplar nuestra estrategia de seguridad. Yo los invito a que pasen al stand de Checkpoint, de verdad, será un gusto conocerlos, compartir con ustedes y profundizar un poquito más al respecto de qué debemos hacer para que este viaje hacia la nube sea exitoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Un aplauso para él. Tenemos algunas preguntas, si me permitís. Con todo gusto. Dos minutitos para algunas preguntas. Una de ellas dice, para una estrategia de seguridad clave en una empresa financiera, ¿cómo iniciar y priorizar? Ok. Segmento financiero es el segmento normalmente más desafiante y más maduro a nivel de cumplimiento. a nivel de controles. Pero resulta sencillo establecer un camino a seguir. En el sector financiero, normalmente, yo hablé de cuatro etapas. Normalmente, el sector financiero va a entrar muy fuerte en la etapa dos. ¿Cómo puedo establecer una estrategia de un framework de seguridad, un compliance? Partimos. El punto número dos, cuando yo hablo de darles visibilidad, lo que les estoy diciendo es que debo ser capaz de ser consciente de mis despliegues, aplicar frameworks de la industria, por ejemplo, que yo deba cumplir con GDPR, con PCI, con ISO 27000. Normalmente, la estrategia en el sector financiero va a partir de una correcta implementación de una estrategia de gobierno de la novia. Excelente. Esa pregunta nos la hizo Wilkis Rodríguez. Vamos ahora a la pregunta que nos hace Jorge Rojas, que pregunta ¿qué habilidades internas debemos tener para aprovechar los sistemas que ustedes presentan? Ok, ese es un desafío. En el mundo de hoy ya no basta con saber de redes, ya no basta con saber de seguridad, ya no basta con saber de software. Realmente, el mundo de hoy es un mix de todas las tecnologías. Debemos saber hacia dónde va la tecnología. Si hace un rato hablamos de saber hacia dónde va el país dominicano a nivel de leyes, sepamos que en tecnologías necesitamos desarrollar habilidades de, por ejemplo, conocimiento de cómputos de nube, despliegues automáticos, automatización. ¿Qué habilidades se requieren hoy? Realmente, la tecnología hoy está pensada para que sea lo más transparente posible. Los servicios de ciberseguridad hoy son prácticamente basados en inteligencia artificial, pero yo sí debo conocer, yo persona, humano, debo entender y ponderar la realidad de mi institución. Entonces, para contestar esa pregunta, sí necesito, por supuesto, una base fundamental a nivel de networking y de ciberseguridad, pero una visión muy clara de los procesos automáticos que están ocurriendo hoy, hacia dónde van los desarrollos. La tecnología, la ciberseguridad, si yo puedo ponderar esas habilidades técnicas, puedo utilizar tecnología de ciberseguridad que va a aprovechar y solventar esos desafíos. Últimas dos preguntas y las voy a juntar en una. Una de Carlos Capellán que dice si Apple presentaría algún riesgo de protección en su nube. La otra de Miguel López dice si Checkpoint funciona con cualquier proveedor de nube. Entonces, más o menos respondiendo a cómo trabajan en las diferentes nubes. La respuesta es sí. Hoy en día hay que ser agnóstico a la nube. Como les dije, a mí, si yo fuera un jefe de tecnologías de la información, mañana suena mi teléfono, toca mi puerta y me dicen ahora ese cómputo lo voy a tener aquí o allá porque bajó un dólar el tera en tal proveedor. Yo, a nivel de tecnologías, debo ser capaz de responderle sí. Siempre y cuando conozca el riesgo y sepa que lo puedo ponderar y lo puedo solventar. Si soy inconsciente del riesgo, ahí sí estaría siendo irresponsable. Checkpoint, sus tecnologías son agnósticas a la nube. Como esperamos que sean sus estrategias tecnológicas. Muchísimas gracias nuevamente. Un aplauso para él. Gracias.